¿Sabías que existe un pez tan claro y transparente como el agua? Así es, es el pez gato cristal. Este pez originario de Asia habita en aguas tubias, tiene un cuerpo esbelto que adelgaza progresivamente de la cabeza a la cola y en la naturaleza puede alcanzar a medir los 15 centímetros del agua. Su transparencia es lo que hace a este ejemplar fascinante ya que en la naturaleza utiliza esta característica para camuflarse entre toda la vegetación. Gracias a este efecto en su cuerpo se puede ver su esqueleto y algunos órganos internos. El gato cristal es omnívoro, puede comer alimento fresco o seco, aunque prefiere alimentos vivos que ahora que incorporar a su dieta de manera habitual. Es un pez pacífico, odia la soledad y convive con otros peces. Es un pez que a menudo permanece estático y puede llegar así a durar varias horas sin moverse del mismo lugar. Una recomendación es no juntarlo con peces como los barbos o cíclidos ya que pueden morder sus barbillones.